El amor para todos y todas Ay, tengo una complicación Que me tiene atormentado Tengo una complicación Que me tiene atormentado Trata de marcarlo Conmigo está acabando Trata de marcarlo Conmigo está acabando Buscar es la solución Hasta que pueda curarlo Buscar es la solución Hasta que pueda curarlo Buscar es la solución Buscar es la solución Buscar es la solución Buscar es la solución Ya tengo una formulita Con el receta del doctor Unas tres cucaraditas De calma y recinación Unas tres cucaraditas De calma y recinación Y también una gotica de olvido Y también una gotica de olvido Para el sección Y también una gotica de olvido Para el sección Recídate a todosボード Pero ¡Gracias! Y también una gotica de olvido En tanto la descripción Gracias.